Y en este momento tengo la carne Tentísimo No falle, ahí viene el abuacero Arocho que le cayó encima Felicillo juega Por la causa que yo jugando Aquí se quedó Tan humildemente que dice presen Y nadie le, no, nadie le lo invitaron No le avisó a nadie, no había presa Simplemente se fue para estar con la muchacha Pero Patricia tiene algo más Eso es así, un misterio Es fácil, es verdad Así es, yo tengo el video porque mira Yo activé a mi gente y que grabaran por ahí Estos son cosas lindas que hay que resaltar Tenemos un videíto de Daddy Yankee Mientras habla vía FaceTime con la chica que está Pasando esta situación de enfermedad, vamos a verlo Saludos Jessy Saludos aquí Trabajando para ti Así que para adelante Siempre Y tu familia Nos criamos de chamaquizo Esta gente yo lo quiero mucho A los dos A los esponjas Para adelante Así que con la buena y eso siempre Para adelante Y un mensajito para Jessy Daddy Hacia adelante Ok Adelante Jessy Todo para el chico que me fortalece Amén Adelante Amén 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 Así es Todos se puedan Cristo que me fortalece Bellas las palabras de Daddy Yankee Y un plug para ti mi amor Que fuiste, sudaste Y jugaste bajo la lluvia Muy bien Cosita que hay que resaltar Por otro lado Nos han estado entrando mensajes De manera solidaria Con nuestra compañera Aline